Hola, hola chicos, continuamos a otro nuevo video, donde se me vino en la mente, les traigo un nuevo video. Hay muchos, verdad, que reciclan lo que es la lata, la chumba, los plásticos, verdad? Entonces, pues ahora se me vino a hacer un invento con una plata de gaseosa, o un plato de jugo, de cualquier cosa. O sea, lo que sea, nada. Bueno, yo ahora, tengo un experimento que lo voy a intentar, saber como me sale. Se me vino una idea, no sé, verdad, como hacer, como decirle, bueno, más adelante van a ver ustedes cómo va a quedar lo que voy a hacer ahorita con unas latas. Voy a ir a buscar latas porque no las tengo en las manos. Las voy a buscar, las vamos a recoger y entonces en medio de los videos, ustedes, ahí van a ver cómo vamos a empezar, cómo vamos a terminar, verdad? Aquí está mi baby que me va a ayudar, muy bien. Está todo peludo, pero bien, aquí sale conmigo mi bichito. Ya la llena, ya no quieren, ya conmigo. Bueno, pues vamos a ir a conseguir unas latas ahí, o sea, vamos a ver si las hayan posturadas. Ya encontramos cinco latas. No, 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 porque como, a ver, a ver la persona, a ver, va a pagar en la calle, se toman su juguito, como la tiran, como una vez conecta la lata, por decir, a mí no me cae mal que me tiren la lata porque las estoy apuntando, ahí las estoy recogiendo. No, esto no sirve, esto está tomado. Pero la vamos a aplastar. Después la vamos a aplastar para, porque la vamos a guardando en una bolsa para, cuando tengamosla ahí, verdad. Bueno, aquí la libra de lata, cuesta 30 centavos, una hora, a veces le cobran, digamos que un centavo vale cada lata. A mí no sé, para reunir, para hacer algo, tiene que juntar un montón de latas. Entonces, es que yo, yo ahí la voy guardando, la voy aguardando, la voy, como digo, aculando ahí a un lado, una espinita, para tener el montón y ver cuántas libras sacamos de ahí, verdad. Porque como la lata aplastada pesa un poquito más, pero si no la aplasto, no pesa casi nada. Entonces, ahorita voy a ir a recoger unas latas, ya no puedo servir, para un experimento que yo quiero ver. Deja, no la voy a aplastar, nada. Me da lo tanto. Voy a ver, tengo cinco latas. Y yo la voy a ir para allá, verdad. Porque yo vamos a, ahí les voy a mostrar cómo hacer. Ya está acostado. lo que yo voy a hacer me va a tocar agarrar un bloc un bloc y lo voy a bueno, ahí está en este me voy a sentar y en este voy a trabajar ustedes deben estar imaginando cómo voy a trabajar me siento me siento y luego voy a acomodar el bloc y voy a trabajar aquí trae una cocina que se le tiene que arrancar aquí trae una cosita que trae un huellito donde uno la está esta se quita y luego de aquí alrededor usted la va a ir haciendo así lo va a ir a choyar entonces por decir esta ya le quitamos la cosita de aquí ahora lo que voy a hacer es que la voy a choyar la voy a choyar al suave porque tengo que agarrar bien la lata al suave que no se me vaya a aplastar y si me aplasta pues la enderezco medio entonces ahí está aquí ahorita la voy a choyar en este bloc bueno pues vamos a seguir la lata tiene que agarrarla como le dije ya de aquí lo destrabamos porque tiene que ser una cosa garrafosa para que él pueda hacer lo que quiera hacer esta es una nueva idea que yo me estoy inventando aquí a ver esto cansa amigo porque cansa uno tiene que irse al suave choyarla con fuerza y luego descansar con fuerza con fuerza que se pierda ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Miren! ¡Miren! Esta es una idea, por decir verdad, si uno no anda más, si uno lleva un jugo, pues de la misma lata de jugo, entonces toma el jugo, lo guarda, o sea en la calle o, no sé, en algún lugar, verdad, que se haga un poco como esto, siga chollando en un lado allí, chollando, chollando, hasta que rompa esto, y miren, queda como que es un vaso, ahorita lo que vamos a ir es, verdad, hacer una media pausa, y más adelante les mostraré bien. Bueno, pues miren, aquí tenemos, lo que son, cuatro vasos, cuatro vasos de lata, miren, para tomar agua, preciosa, jugo, verdad, y otra cosita más ahorita, pueden tomar, ahorita las vamos a ir a lavar, para que se vea bien, verdad. Bueno, pues ya, ya trabajó, hijo, pongan el gorrito, bueno, pues ya están aquí, miren, están bien lavadito, miren, está bien lavado, verdad, ahora, lo vamos a, lo vamos a agarrar como más, para más, lo que estamos haciendo. Bueno, pues ya está, bien, ya está, bien, ya está, bien. Una vez más Ahora lo tengo Una vez más Eladito está en la lata Mi brazo Una vez más Adulto Lo estás haciendo muy bien Estoy repartitando Usted nos va a mostrar la suya Allí a los amigos Donde tomas tu solita Bueno pues Aquí como pueden ver Esta es la nueva idea mía Cómo hacer Con estas latas Yo tengo un montón ahí Bueno, las voy guardando Para venderla después ¿Verdad? Y miren como pueden ver Se pueden hacer vasos también Esto no ire Porque se corta el filo ahí Cuando lo está achollando Se le quita el filo a esto Y ya no ire Ya puede tomar razón Con confianza Así que muchas bendiciones amigos Y espero que les haya gustado Este video Que les mostré Cómo hacer vaso en lata Entonces muchas bendiciones ¿Verdad? Allí pueden dejar su comentario Cómo les pareció Esta idea Que se me vino en mi mente Porque yo no había visto ¿Verdad? Cómo hacer esto Entonces Me lo ingenié Primero intenté hacer una A ver si se podía Y Ustedes vieron Cómo yo estaba allí ¿Verdad? Chando Y no sé Chollar y chollar Pero Hasta que logre hacer No lo vende No lo vende ¿Cómo? No lo vende